Bueno, mi gente, bienvenidos. Estamos aquí con Damián Braudías y la señora Tatiana de la cocina La Costeñita. Bienvenidos. ¿Cómo están esta noche? Buenas noches a ustedes también y gracias por esta invitación para hacer conocer el plan de fiesta que tenemos este año, que será mejor que nunca. No es una fiesta, esta es una super fiesta. Es un mega concierto. ¿Cómo está Tatiana? ¿Cómo se encuentra? Sí, me encuentro muy bien, muy buenas. Mi nombre es Tatiana Flores, aquí en Roma me conocen como La Costeña. Bueno, este 23 de julio los estamos invitando a la gran fiesta de la Colombia, que es el Día de la Independencia, que lo celebramos todos los colombianos. Pues gracias a nuestro amigo Damián, bravo, porque cada año, cada año hace que las fiestas aún sean mucho mejor. Claro. Sí, este año van a venir muchas orquestas, una gastronomía impresionante, vamos a tener, cada compañero de nosotros va a representar cada plato típico, pues yo voy a representar la Costa Caribe de la Colombia, Barranquilla, soy juniorista a morir, voy a presentar, bueno, vengo con mi sancocho de mondongo. Muy rico, muy rico. Muy riquísimo, sancocho trifásico. Muy bien. Voy a hacer las famosas arepas de huevo. Que las hemos probado, señores, aquí, en vivo y en directo, y son riquísimas, riquísimas, muchas gracias. La butifarra soledeña, que no puede faltar, esa ya también la van a probar, las hago yo también. Entonces. Entonces tenemos una gran variedad de gastronomía. Sí, sí, sí. Y mis compañeros también van a traer ese de cada departamento. De cada región. Cada región va a traer su plato típico, el bandeja paisa, lechona, tamales. Entonces tendremos Colombia en la casa, señores. Sí, sí, sí. No podemos perder toda esta rica gastronomía de todas, de todas las partes de Colombia, de la costa, de la montaña, de todo lado, ¿no? De todas partes de Colombia, así es. Muchas gracias, Tatiana. ¿Y cuál es el plato fuerte? ¿Cuál es el que tú dices, no, con este? Yo gané. Bueno, aquí les gusta mucho el sancocho de mondongo. La gente. También porque es muy especial y es muy difícil de hacerlo en casa. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Y también este, las arepas de huevo. Sí. Que nunca faltan. Sí, que Damian recién descubrió que se me tenía que meter el huevo crudo. Ah, sí, sí, sí. Y la cosa es que Rambito ya sabía, pues. Sí, es un poco difícil, eso no. Sí, yo me he visto tutoriales y mira que es muy complicado para hacerlo, para hacer que venga como, como lo hiciste tú. Sí, sí, sí. Sí, porque hay que tener el método porque hay que coger la arepa, o sea, de un cierto punto. Tiene su truquito. Tiene su truco. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Tiene su truquito. Pero ya, bueno, también ya sabe que hay que meter el huevo crudo y después se cocina la arepa. Sí, sí, sí. Primero se frita la arepa, primero se frita la arepa sola, se deja esponjar, después se saca y ahí sí se prepara el huevo aparte, después se le mete con el truquito. Sí, se hace un agujero pequeño para que entre el huevo. Con un tallarino se le hace eso, con un tallarino, con un cuchillo. Con un cuchillito, sí. Con un cuchillito, se le hace un orificio pequeño y se mete. Y hay que tener la maña, porque no es fácil. Que entre la yema entera, como se la encontró en la arepa, es bien difícil. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos muchas variedades. Dijimos el zancocho de mondongo, el trifásico, las arepas de huevo. ¿Cuál era el otro plato también típico de ustedes? Son las butifarras soledéñas. Son muy famosas allá en Acosta. ¿Nos puedes explicar un poquito para nuestros audios evidentes, por favor? Es como, como te explico, eso es con, se prepara con carne de, de, de mayale. Ok. Como le dicen acá. Y se le mete verdurita y, y pues, son pequeñas, es, es muy. Ok, tipo boconcitos de. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Parecen como una salchicha, pero son como unos embutidos. Ah, ok. Embutidos. Entonces, carne de cerdo con verduras. Con verduritas. Ah, muy bien, muy bien. Y un poco de picantico que es el que le da el toque. Claro, que le da el toque especial. Bueno, entonces, esta es la comida de la costa, señores. Ah, y voy a traer unas cocas. Ah. Las cocas que están. Qué ricas que son. Eso también es típico de la costa, ¿no? Sí, sí, sí. Lo encontramos en toda la costa sudamericana y obviamente de Colombia. Sí, de Colombia, sí, sí. Muy bien, entonces, Damián, ya tenemos hambre. Ya es la hora de la cena. La señora Tatiana nos ha hablado de todos sus platos típicos y ya tenemos aquí un agujerito en el estómago. Y eso que estamos hablando de una sola cocina. Exactamente. Sí, y eso que estamos hablando de una sola cocina. Sí, una sola cocina, porque la, la otra noche tuvimos. A delicias de. Delicia venezolana. Sí. Y el próximo martes ya traemos también las otras, la otra cocina hasta. Sí. Y así sucesivamente. Sí, porque así nos haces tener más ganas de ir y ya sabemos los platitos típicos que podemos encontrar también en las fiestas. Sí. No, y aparte que vienen orquestas, porque Damián va a traer orquestas. Es un mega concierto. Es un mega concierto, sí. Sí, vamos a nombrarlos un poco a todos y para poner también un pedacito de música de cada uno. Pues tenemos a Rey Martín, Dulce Nava, que es su estrella femenina, ¿no, Damián? Sí. Darío Gómez, los 50 de Joselitos Parrandón, póngale ahí fine, y Rodolfo Aicardi. Sí, señora. Ok, en consul tendremos DJ, DJ Kalinga, tenemos también bailarinas de folclor, y bueno, muchas sorpresas, la gastronomía, como hemos dicho, tendremos Colombia en la casa, pero también tendremos también comida también latinoamericana, peruana, me había comentado, ecuatoriana también, ¿verdad? Sí, también estamos metiendo casi toda Sudamérica, por ejemplo, el ceviche, es un hecho también que va a estar, el ceviche. El ceviche peruano, obviamente que es un emblema mundial. Es riquísimo, sí, es riquísimo. Sí, es reconocido mundialmente. Y del Ecuador va a estar ese que le llaman horneado. El horneado, el horneado que sería como la porqueta aquí en Italia, para que le... Aunque la colombiana sí va a estar, pero el, ¿cómo se llama? Sería la lechona, ¿verdad? La lechona, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos muchos, muchos platos típicos, mucha gastronomía, donde elegir y poder degustar, ¿no? Ese día. Tanto tenemos, podemos iniciar ya desde el desayuno, porque con una arepita, con huevo y un cafecito, podemos iniciar el desayuno, de ahí podemos almorzar el primero, como se hace en Sudamérica, la sopita, que sería el zancocho, de ahí un segundo, y bueno, tenemos para delitar muchas, muchas gastronomía ese día. Claro que sí, así que, los esperamos aunque a desayunar. A desayunar, sí, sí, nosotros ya desde las diez de la mañana estaremos ahí desayunando, junto con todos ustedes. Claro, sí, porque valga la... Porque desde las diez de la mañana vamos a estar incluso, como ya te he dicho, van a estar mucha información de parte del consulado, ayer tuve una reunión con el consulado también, y me dijo que llamara, porque de diez de la mañana a dos de la tarde van a estar haciendo un... Ok, entonces ellos ya estarán desde las diez de la mañana, me dijiste que también habían invitado a muchas asociaciones culturales, entonces también tenemos la presencia del consulado de Colombia ahí desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde con muchas asociaciones culturales, directamente en la independencia de Colombia, el veintitrés de julio en Vía del Vallardo, trescientos ochenta. Tordicuinto. Tordicuinto, sí, no olvidemos también que habrá la buceta directamente desde Manchini que te llevará hasta el local, ¿no? Porque, bueno, es un local al abierto, ¿no? Sí, sí. Y también desde Tordicuinto hasta el local y así mismo para que te regresen para atrás, para las personas que no posieden un auto o un vehículo privado. Sí, van a estar, sí. Y ese es un servicio muy bueno también. Yo les felicito mucho tanto a usted como a señor Fernando por haber pensado en esa gente que tal vez no, no posieden un vehículo privado y les ayudan a movilizarse y a presenciar estas lindas fiestas que todo el mundo esperan cada año, ¿no? Para compartir con sus compatriotas y tener un poquito del propio país aquí en Italia. Sí, como habíamos dicho, nos vamos para Colombia sin movernos de Italia. Exactamente, como se dice, Colombia vendrá hacia nosotros, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito, unos dos segunditos de cada tema, de todo, este mega concierto que va a haber, iniciemos con Ray Martin, música muy buena, popular, bueno, tenemos de todo, ¿no? Para bailar, para todo. Sí, y aparte que va, está el DJ, el DJ. DJ Kalinga en la casa. Bueno, DJ Kalinga es un, ¿cómo se puede decir? Un sello, ¿no? De Colombia, aquí en Roma. Sí. Entonces estaremos con él y también con su colaborador, ¿verdad? Como, claro que sí. ¡Ray Martin! ¡Ray Martin! Y señores, él es Ray Martin para todos los que nos están escuchando directamente desde la radio. Estamos aquí con Damián Bravo Díaz y la señora Tatiana de La Cocina, La Costeñita. Vete, no te quiero ya en mi vida, así estés arrepentida, ya contigo no quiero volver. Vamos a tener el guarito también. Damián. ¿Cómo no? Claro, el guarito es el que no debe faltar. Si no hay guarito, no hay colombia, no hay fiesta. El antioqueño, ¿verdad? Antioqueño, sí. Estamos bien informados. Quiero que el antioqueño lo tenemos ya. Ya lo tienen. De rojo, azul y verde. Sí, porque Damián, yo he descubierto que el antioqueño, o sea, cada región tiene el suyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues es antioqueño, sí, en cada país hay... Cada regioncita tiene su diferente guarito, sería, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, pero en Medellín es el antioqueño. Antioqueño, ¿verdad? Sí. Que es el clásico que lo vemos también en las discotecas y eso, ¿no? Sí, el que más transporta. El que más se vende. Sí, el que más está... Que se importa. Bueno, también vamos con la figura femenina que usted tiene, es la estrella de esa noche. Dulce Navas para todos. Dulce Navas, vamos con ella. Tiremos el arrambito. El... No, Mala Fama, pensaba que era el infiel. Muy bonita. Este también es un éxito muy grande urbano. Es de una cantante muy famosa que se llama Dana Paola, mexicana, que rompió niveles en todo el mundo y en Europa también. Y la hizo versión popular. Sí, sí. Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos, que esté bueno, va de tercero y que tenga buen humor. Así, si lo quiero para mí, cuando me lo encuentre yo, yo no lo dejo ir de aquí. Y bueno, esta es Dulce Navas, la estrella de Damián, la estrella femenina, porque estará rodeado de tantos hombres, ¿no? Vamos también a escuchar un poco la interpretación de Darío Gómez, también tendremos esa noche. Claro que sí. Vamos ahí. ¡Epa! Darío Gómez de... De Yo me llamo. De yo me llamo. Él ganó el premio, ¿verdad? Sí. Él participó, sí. Tengo ganas de brindar por ella. Mirad tu guaro ahí, pues. ¿Dónde está el guaro? Que pase el guaro, en vez de que pase el desgraciado. Hasta ver la rincón a la botella. Por supuesto. Que ya lo vemos en los videos de la fiesta de Colombia del año pasado, ¿verdad? Ahí bailando salsa chorre. Ah, sí, sí. Pero ya está, ya está aéreo. Ya está aéreo ya. Bueno, esto también es Darío Gómez, señores. Entonces, ya sabemos que tenemos la diversión garantizada. ¿Y vamos a bailar? Claro, vamos a bailar. Vamos por ahí con los 50 de José Lito Esparrando. ¡Epa! ¡Vamos, que la fiesta se enciende el 23 de julio! Es un mega concierto gratuito, gratis, muchachos. Totalmente gratis. No se va a pagar, no se entra... No se lo pueden perder. No. Con banderas, camisetas colombianas, los queremos todos ahí. Sí, señor. A toda Latinoamérica, está invitada. No, y no solo Latinoamérica, a todas partes del mundo. Italia, Europa, todo el mundo. Sí, señor, que ya mueve la cintura siempre que la veo pasar. Y bueno, esta también fue una probadita de los 50 de José Lito Esparrando. Y ahí también tenemos otra personita que también nos hará mover el esqueleto esa noche. ¡Claro que sí! ¡Vamos ahí, cariñito! ¡Rodolfo y Carmen! ¡Rodolfo y Carmen! Hasta medianoche. A mí sí me toca hasta las 5 de la mañana. Atendiendo a la gente, así como se merece. Por quererte, por quererte, por amarte y por desearte. Y bueno, él es Rodolfo Aicardi, señores. Bueno, hemos escuchado más o menos, ¿no? Una probadita de todos los cantantes que estarán ese día presenciando las fiestas de Colombia. Claro que sí. Invitados por Damián Bravo Díaz. O sea, la producción es elhuequito.com. Elhuequito.com, sí. Bueno, entonces, este día yo pienso que está para todos los colores, gustos y sabores. Sí, vamos a tener una bella. Y eso que todavía no hemos anunciado que los bailes serán... Los bailes folclóricos también, claro. Eso no puede faltar también en las fiestas patrias o las fiestas de independencia, ¿no? De cada país. La gastronomía, ya hemos conocido a las dos cocinas que irán ese día. Que una es dulce, delicias venezolanas y la costeñita. Está la tía también, que también la vamos a hacer venir. Ya, perfecto. Vendrá el día martes, me dijo, ¿verdad? Entonces, ahí también estaremos presenciando. ¿Qué nos trae ese día martes de comer? Ese día le vamos a decir que trae empanadas. ¡Ay, las empanadas! Sí, hace una empanadita muy buena la día, sí, sí. ¡Ay, muy bien, muy bien! Yo estoy ya impaciente de que llegue este domingo. Creo que vamos a salir rodando nosotros de ahí. La buseta no le cobra el peso de más, ¿verdad? Dígale, dígale, a Rampito, que no vaya a palestra. Que vaya allá, por la mañana ya. Que vaya a comer la deliciosa gastronomía colombiana. Allá, espero para que pruebe el sancocho mandón. Claro, sí, es que yo no veo la hora porque es una delicia. Y como usted mismo dice, es un plato muy especial. Es muy difícil de hacerlo en casa. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad y lo ve, que lo venden, entonces uno aprovecha porque no se vuelve a repetir eso. Sí, sí. Como ya usted mismo dijo, una vez al año está ahí. Entonces, ya sabemos nosotros. Yo ya sé también que tengo que llegar todos los años a las fiestas de Colombia para ir a comer ese rico sancocho de mondongo. Así es. Tenemos que agregar más, algo más, Damián, un saludo. Un saludo especial a todos los que se han colegado. Son tantos que no riesgo a leerlos a todos. Ya, poquito a poquito, Nancy Rojas. Mira, ahí está Nancy. Sí, aquí está Nancy. Está Jirley, está Juan, está Esio. Un saludo muy especial a Esio, mi compadre. Claro, claro. Ya poco a poquito nos vamos haciendo más social, como se dice, ¿no? Y vamos comprendiendo también que a donde tenemos que mandar los saluditos. ¿Algo más que usted también, Tatiana, quiera agregar para las fiestas de Colombia? No, pues, que ese día los invitamos para que compartamos en familia, para sentirnos como en nuestro país, ya que gracias a nuestro amigo Damián, el huequito punto com. Mándale un saludo a todos los barranquilleros, a todos los curramberos. Sí, sí, le mando un saludo, ¿verdad? Especial a mis amigos de Barranquilla, la bella. Los saluda su amiga Tatiana Flores y, pues, los quiero mucho, los llevo aquí en el corazón. Ah, se emocionó. Un aplauso. Saludos para toda Barranquilla, de parte también de nosotros de RZ Radio. Claro. Ojalá que nos escuchen y también, obviamente, pueden ir a buscar también el contenido también en nuestra página de RZ Radio TV en YouTube para poderse ver otra vez esta linda entrevista que a nosotros nos da mucho gusto. Poder ponerla ahí para las personas que no pudieron verla y poder presenciar también este lindo momento que se pasa juntos, ¿no? Así es, así es. Claro que sí. Bueno, entonces, hagamos una pequeña pausa para después introducir también a Fernando con nosotros. Vamos a comernos la repa. Bueno, mi gente linda, estamos de regreso aquí. Vamos a esperar un ratito al señor Damián, que él es un señor de muchos business. Bienvenido, Fernando, ¿cómo está? Fernando Pillajos. Muy buenas tardes, damas y caballeros, amables oyentes de RZ Radio, esta súper tarde y parte de la noche. Ya estamos en transmisión y por favor, a ese público oyente, televidente, por favor, a compartir para que esta página reviente, porque tenemos noticias importantísimas de acuerdo a Estado Latino con Colombia y Ecuador. Así que, por favor, amigos, compartan en todo el mundo, en Ecuador, en Colombia, acá en Roma. Así que tenemos novedades para ustedes esta tarde y noche. Como ustedes acabaron de escuchar y mirar a una bellísima dama de la parte de la costa de Colombia, con su exquisito plato típico de Colombia, que lo asallamos, lo saboreamos, delicioso. Yo me quedé, pero… Las arepitas con el huevo. Quedó con hambre. Muy ricas, muy ricas. Así que ese día estará presente allá con esa hermosa gastronomía y deliciosa. Así que, bueno, amigos, este es solamente el inicio de lo que será la gastronomía colombiana y seguramente voy a tratar de convencerle al esposo para ver si es que está con nosotros también. Para deleitar de esa gastronomía, porque, bueno, en todo caso, la gente de Ecuador también le encanta la gastronomía colombiana. Claro, es que somos países hermanos, ¿no? Y tenemos casi la misma gastronomía, entonces, tal vez con nombres diferentes, pero al final del día el plato es casi igual. Sí. Así que ustedes quedaron curiosos, ¿cómo se mete el huevo en la red? Si no lo repitieron otra vez. Ese es el argumento de esta noche, señores. ¿Cómo se mete el huevo en arepa? Bueno, ya lo dijeron, pero no vamos a repetir, no vamos a repetir, porque es un secreto ya de cocina, ¿no? Un secreto culinario. Exacto, así que, bueno. Pero, curioso. No, curioso. ¿A Fernando le gustó? A Fernando le gustó, ¿qué cosa? Detrás de cámaras. La de pa huevo. La de pa huevo. Sí, sí, me encantó. Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo se mete? No, eso yo no repito. No, no, yo estaba escuchando ya todo, analizando cómo, pero esta noche voy a hacer prueba. Así que llega a la casa y vamos a hacer la prueba, bueno. Hoy sí que nos hemos reído y también hemos probado una de las delicias colombianas. Y bueno, pues nos vemos también la hora de ir a deletar de estos ricos platos de la comida colombiana y también de la comida colombiana y venezolana, como las delicias venezolanas. Sí, y miren qué amable público televidente y la gente que está sobre ruedas caminando, ya pueden imaginarse de lo que será. Yo le llamaría la Feria de la Gastronomía Latinoamericana porque habrá de todo. Porque es importante en estas ocasiones, en estas fiestas patrias, dar la oportunidad a toda la gente que degusta y hacer estos exquisitos platos es lanzarse al público latinoamericano y hacerse conocer. Exactamente. Esa es la única oportunidad donde se puede hacer en el campo gastronómico, obviamente, en el campo puede ser también de la artesanía. Si hay gente, por favor, si alguien desea, pues tenemos, están puestos para poderles también recibirles a los artesanos con lo que saben hacer de Colombia, igual de Ecuador, ¿no? Porque es interesante, porque imagínense en este tipo de fiestas exhibir tantos productos de lo que uno tiene las habilidades de hacer y de mostrar en ese día. Y es algo bello porque cada año, ¿no? Dice, yo me compré ese recuerdito de la fiesta esa y entonces viene ya, pues, con el logotipo de la persona que fabrica y, por ende, puede crecer el pequeño… Claro, y como sabemos, cada año nos adornamos de la artesanía colombiana y ecuatoriana, ¿no? En estas fiestas. Quiero aprovechar que también Damián me había dicho que van a vender artesanías colombianas también ahí, como sombreros, ponchos, camisetas, pulseras, bueno, un poco de todo, ¿no, Damián? Sí, sí, cómo no. También, sí, eso de artesanía están llegando de Colombia, directamente de Colombia. Están llegando bastante artesanías. Obviamente aquí también hay unas personas que van a sacar artesanías, pero va a estar, como le digo, parece una feria. Va a haber una ganga de artesanías. Y en lo que Chocolate decía, ayer estábamos hablando con el consulado, que hay que darse a conocer, así como Tatiana se está dando a conocer, hay que darse a conocer y tratar de organizarnos, que es lo más importante, porque incluso me decía ayer que ahí necesitaban constructores, necesitaban una cosa, necesitaban la otra, y ¿por qué no? contratar a los mismos colombianos, a los mismos sudamericanos, ¿no? Por decir algo, ellos están dispuestos a darnos una colaboración y de eso también se va a hablar ese día, el 24, para todo el que quiera, digamos, impulsarse en el mundo del negocio, ya sea gastronómico, ya sea edilicia, ya sea lo que sea. Bueno, todo tipo de negocio. Ellos quieren impulsar y dar, digamos, las pautas, cómo hacerlas. Por decir algo, Tatiana, se ve que tiene bastante, tanto para dar en este sector de gastronomía, entonces, ¿por qué no pensar en algo más grande? ¿Por qué no pensar en, digamos, en un restaurante? Un puesto, un restaurante, primero como un piqueteadero, o sea, despacio a despacio ir creciendo. Y estas manos, el cónsul dijo que nos iba a dar las manos, así que... Claro, es bueno aprovechar estas oportunidades que te dan para emprender y más que todo potenciar tu potencial, ¿no? Y poder crecer también como emprendedor. Es importante, imagínese público, amable, oyente, como vuelvo y repito, compartan, porque son novedades que interesan a cada uno de nosotros como latinoamericanos y aún al ciudadano colombiano, le interesa este potencial de cada persona, aún más que el consulado o la embajada de Colombia quiera apoyar al pequeño emprendedor entonces es una cosa magnífica en donde que se tiene que aprovechar porque no toda la vida, como se dice, vamos a estar sometidos a una cosa y donde hay una oportunidad de poder salir y despegar por el beneficio de nuestras familias, ¿por qué no? Es importante eso y yo le felicito pues a las autoridades diplomáticas de Colombia que den este primer paso, ojalá los maestros también estén escuchando y puedan también dar ese paso. Y sigan el ejemplo. Exacto. Vamos a dar un aplauso por este lindo gesto a las autoridades de Colombia, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo que quieran impulsar a sus propios compatriotas y quieran ayudarles a emprender. Sí, porque estamos pensando por decir algo, ¿no? Hay ciertas personas que por decir algo lo hacen de una manera que pueden, digamos, o ayudarles por decir algo, si tienen problemas en las casas, porque no todo tiene la oportunidad de poder hacerlo en las casas, porque ya molesta al vecino o algo así. Entonces, ¿por qué no? Eso, ellos lo impulsan con un local y va creciendo. Claro, claro. Y no tiene ningún problema con la gente. Claro, con los permisos, con las cosas. Con los permisos y todo eso. Y también eso es empresa, va creciendo y ya… Sí. Sí, sí, eso es muy bueno, eso es muy bueno para todos los emprendedores, así que vayan, como sabemos, el consulado de Colombia estará ahí desde las 10 de la mañana. Un proyecto que yo tengo en mente, que tenga ese proyecto por enviar a los gobiernos, pero los gobiernos de turnos no han dado la oportunidad, más o menos se asemeja como a la casa de la cultura, en donde pues la gente vaya ya niños, demuestren sus habilidades. Un apoyo también social. Un potencial social, un potencial artesanal, en donde sería un beneficio para los niños más que todo, para que no pierdan la cultura, la raíz de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, yo felicito una vez más la mía… Sí, 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 es una cosa muy bonita. Porque las autoridades de Colombia van a dar un paso muy bueno y firme apoyando a ciudadanos colombianos. Y seguramente también darán un ejemplo. ¿Quién sabe si también los otros países de Sudamérica no seguirán este gran ejemplo? Porque basta que uno hace el primer paso para también nosotros decidirse y dar también ese grande paso. Discúlpeme. Y otra cosa muy importante también que yo siempre he tenido en mente, primero de que el cónsul me dijera lo que me dijo ayer de sus proyectos que tiene para con nosotros, yo sí he pensado, digamos, hacer como una asociación o algo para la casa del artista. Porque hemos visto en estos 20 años que he estado acá que el artista, por decir algo, los artistas, sea de Colombia o sea de cualquier parte, a veces la pasa muy mal. A mí me ha tocado de recoger artistas y llevarlos al aeropuerto porque de una u otra manera no les pagan o algo así. Entonces, ya teniendo una casa del artista, ya todos ya se referirán al artista. La casa del artista ya, por decir algo, ya tiene cuatro ojos. Claro. Se ha impresionado en ellos. Que viene un artista y está varado, ya está la casa del artista, aunque para hospedarse. Entonces estamos pensando también en eso. Se ve importante este proyecto y analizar con los países de Latinoamérica, los que tenemos más población acá en Italia, en este caso como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, los cuatro países que más población tenemos y bueno, se pueden seguir sumando más. Claro, con un granito de arena. Es importante esto verdaderamente que el artista cuando viene, a veces viene con las justas, no tiene dónde alojarse, y uno a veces se les encuentra y se les da una mano a lo que uno puede. Claro. Entonces es importante eso que haya, por eso decía yo, por ejemplo, una casa de la cultura, tenemos nosotros una sede en donde recibirles y tranquilamente las gestimos nosotros en todo aspecto. Obviamente hay que cumplir con las leyes que nos imponen acá el gobierno italiano, entonces estamos en regla, no va a ser, digamos, una especie de dañar la imagen como país, dañar la imagen como cultura, sino se hace... Promover. Siempre, siempre a las leyes italianas y respetando las normas. Exactamente, porque solamente así se llega lejos también, respetando todo lo que nos dan las leyes italianas y promoviendo también nuestra cultura. Y cuando se trate de ayudo, vale poco las leyes, porque un ayudo se lo puede dar a cualquiera. Bienvenido, o sea. Sí, eso es cuando te dicen, tú das y te devuelve el doble Dios, ¿no? Entonces, de eso estamos seguros y tranquilos. Queremos hablar un poquito de las fiestas de Ecuador, Fernando. Bueno. Una pequeña anticipación. Seguimos nosotros trabajando en el aspecto organizativo, como ustedes saben, la cartelera de la que tenemos nos ha movido de ahí, estamos planificando en horarios y planificando también lo que se llama al protocolo que será ese día, porque es importante una organización con un protocolo, con horas, de lo que va a suceder ese día, ¿no? Para hacer, en este aspecto, como a Damián también le digo, organicémonos un protocolo, un programa establecido en el horario para que no haya una desorganización. Claro, que no les toque improvisar. Entonces, tenemos que hacer esa cosa. Y sería, Damián, también la oportunidad de que también se nombre del país de ustedes también una persona que dé un resumen de lo que es las fiestas, cómo fue la independencia del Ecuador, digamos, un resumen de la historia, cómo nació. Claro, es importante para nuestros jóvenes que tal vez han crecido aquí y tal vez no conocen ese tipo de historia porque crecieron obviamente en Europa, no en Colombia o en Ecuador. Así es. Entonces, estamos trabajando conjuntamente esta vez con Colombia y tratando de dar una imagen también a todo el público que nos visitará, en este caso a toda Latinoamérica y especialmente de cada organización, especialmente a cada país como es Colombia y en mi caso de Ecuador, dar una imagen cada vez, cada año seguir creciendo y seguir formalizando mejor. Porque yo no puedo decir que esta vez ha ido mejor, sino que tenemos que buscar siempre mejorar. Y para eso hay que aceptar también las críticas constructivas, ¿no? No cerrarse a que me critican, pero hay que analizar bien porque sí hay verdaderamente críticas, pero que son constructivas, ¿no? Sí, 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 que hay que tomar en cuenta para mejorar. Hay que aceptar porque no es que chocolate, Damián, ya somos todo. No, 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 nosotros no somos magos ni somos, pues, perfectos. Siempre habrá que mejorar y, bueno, a eso estamos todos los años tratando de mejorar y tratando de hacer lo nuestro con la bendición de Dios, primera cosa que nos dé fuerzas para ese día poder, pues, resistir a tantas exigencias del público, en este caso de Colombia primero y luego de mi país. Claro, ustedes siempre dando lo mejor que pueden. Siempre colaborando con nosotros y nosotros también le colaboramos a él. Así que estamos, vamos de la mano con chocolate. Sí, 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 son dos manos que se apoyan juntas y eso es muy bonito, que dos países hermanos vayan de la mano y se colaboren el uno al otro. Así que, bueno, felicitaciones, Damián. Gracias. Seguimos contando los días, seguimos contando las horas y que ya llega. Ya falta poco, ya falta poco. Falta poco y cada día se está volviendo más interesante. Porque ya llega una semana que verdaderamente será agitada, porque ya llegan los artistas, tratar de ubicarles, de tenerles, que estén bien, que estén bien más que todo. Claro, sí, que sean bien recibidos. Bueno, entonces, Fernando, si ya terminamos, quisiera hacer una pausa para poder regresar con Tatiana y que nos regale sus redes sociales. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco al público, televidente y oyente. Compartan este hermoso programa. El día martes regresamos con más novedades, con más noticias de lo que se refiere tanto a la fiesta de Colombia como a Ecuador. Aquí les habla el popular chocolate. Muchísimas gracias por haberme permitido estar, dirigirme a este público latinoamericano, en especial al público de Ecuador. Gracias de corazón, les quiero mucho. Y estamos trabajando por ustedes, tanto sea de Colombia como Ecuador. El martes nos vemos. Así es. No se olviden de compartir. Siempre, muchas gracias, Fernando. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Y bueno, mi gente linda, estamos aquí de vuelta en RZ Radio. Estamos junto a Damián Bravo Díaz, del Huequito.com, a Tatiana con la costeñita, la cocina, la costeñita. Bueno, entonces, ¿sabes qué nos faltó primero? Que usted nos regalara sus redes sociales y su número de teléfono. Ah, sí, cómo no. Bueno, bueno, me pueden encontrar en, a ver, mi correo electrónico es tatianafloresocampo.roma.gmail.com. Mi número de celular es 388-403-8410. Ok, en Facebook, Instagram. Ah, en Facebook también, Tati María Flores Ocampo. Perfecto. Me contaste también, detrás de las cámaras, que tú también cocinas así de vez en cuando, haces platos típicos, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Yo, pues, yo por redes sociales, cuando voy a hacer un plato especial, pues, lo comparto en redes sociales, aviso a mis amigos por WhatsApp, por Facebook. Va en reserva, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Y, pues, ahí comienzo a vender los platos típicos. Ok, perfecto. Entonces, si ustedes también quieren reservar su plato típico directamente de Tatiana, pueden ir a sus redes sociales, ella avisará qué es lo que va a preparar, y pueden reservarlo sin ningún problema. Sí, sí. Y muy buena la idea que nos está dando nuestro amigo Damián, del consulado, que, pues, nos va a brindar un apoyo muy especial. Pues, es muy interesante. A mí me interesa saber de ese proyecto, y, pues, pienso que... Claro, hay que aprovechar a esta promoción que va a dar el consulado, para también aprovechar el talento que tiene usted también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una grande oportunidad como emprendedora. Sí, sí. Y para mayor información, el 23 de julio. Vayan a probar. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde van a estar dando información al respecto. Ah, sí, el consulado. Yo ya estaba diciendo, vayan desde las 10 de la mañana a probar los platos de Tatiana. Sí, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde estará el consulado ahí, también con asociaciones culturales, y también les darán, obviamente, a sus compatriotas las informaciones adecuadas para poder promover sus emprendimientos. Claro que sí. Bueno, mi gente linda, yo no sé si tenemos que agregar algo más. Yo le daría las gracias a RZ Radio, a ti. Muchas gracias. A Caballero Ilustre. Carlos Ríos. Carlos Ríos. Tatiana, muchas gracias por haber venido a este programa y por habernos traído la arepa con huevo. Y Chocolate, por siempre estar aquí al lado mío, mi esposa y acá el amigo. Claro, yo también quiero agradecer mucho a ustedes por estar aquí, sobre todo Damián, Fernando, que nos están dando esta oportunidad de colaborar junto con ustedes y de conocer toda esta linda gente, o sea, toda la gente que está trabajando para este gran evento, como las fiestas de Ecuador el 23 de julio, las fiestas de Ecuador, disculpen, el 13 de agosto, y las fiestas de Colombia el 23 de julio, siempre en vía de Ibaiardo, número 380. Un saludo muy especial también para Tatiana con la cocina La Costeñita. Gracias por esas ricas arepitas que nos trajo hoy, las hemos degustado con todo el corazón. Bueno, yo también le doy las gracias a ustedes por haberme recibido aquí, haberme dado la invitación. La receta radio. Sí, sí, sí. Pues, gracias y ya saben que el 23 de julio los esperamos en vía del Ibaiardo 380. Sí, así es, así es. Son atordicuintos, señores, y no se preocupen si no tienen un auto privado, porque ahí estará la buseta o la naveta, como se dice en italiano, para transportarles directamente desde Piazza Mancini o Plaza Mancini, y también desde el Tordicuinto mismo, y les llevarán a la localidad al abierto, que es una localidad muy grande, con muchos árboles, estamos en medio de la naturaleza. Los parqueos son muy seguros, me dijo el otro día Damián. Todos estamos en gran seguridad toda la fiesta, entonces vayámonos a divertir sanamente con nuestros compatriotas y vamos a disfrutar de Colombia en Roma. En Roma, sí, señor. Bueno, entonces yo quiero agradecerles y esto es todo por hoy. Esto fue RZ Radio. ¡Bravo!